Amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmenes. Amigos en este video, la meta de likes, será solo de 15 mil likes. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Voidmenes. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un ejecutivo de negocios. Trabajas en una empresa multimillonaria, la cual es bastante famosa en tu país. Tus jefes te han comentado, que eres uno de los mejores empleados, que ha tenido la compañía. Debido a eso, quieren hacerte una entrevista de trabajo, la cual se realizará en las oficinas centrales, a las cuales tienes que llegar con el suficiente tiempo. Termina el día, y llega la hora de dormir. Al día siguiente, sales de tu casa temprano, y te diriges a la estación de trenes, para ir a la entrevista en la ciudad. Abordas el tren como de costumbre, y procedes a tomar asiento. A la mitad del camino, un ruido ha comenzado a molestarte, puesto que alguien ha puesto su reloj debajo de tu asiento. Aguarda un momento. Los relojes no van bajo los asientos. 11 de marzo 2004. Madrid, España. Incidente. Los atentados del 11M. Eres un rapero bastante conocido. Durante estos meses, tu música se ha convertido en un hit nacional, debido a que tus letras, son bastante distintas a las de tus compañeros. Asimismo, has escuchado el rumor acerca de una disquera, la cual quiere firmarte con un contrato. Esto te parece increíble, puesto que en unos días, lanzarás un nuevo tema. El cual has estado preparando por un largo tiempo, y que abordara temas de reflexión y critica al gobierno. Llega el día del lanzamiento. Pasan los meses, y tus canciones han roto fronteras, puesto que ahora tus canciones, se escuchan en otros países. Asimismo, el día de hoy tu mejor amigo te ha llamado, y te ha comentado que tiene que mostrarte algo. Así que te diriges con tu amigo, y procedes a tomar el elevador. Hola hola. ¿Alguien aquí? Aguarda un momento. ¿Ustedes quiénes son? 20 de enero 2015. Maracay, Venezuela. Incidente. Cáncer verbo. Te despiertas. Un día más de escuela ha llegado, aunque un poco adormilada. Te diriges al baño, y comienzas a prepararte. Sales de tu casa. Y te diriges de camino a tu escuela. Llegas a tu escuela. Y procedes a tomar tu clase. Qué extraño. Siento como si mi estómago fuera a explotar. Sabía que tenía que haber desayunado antes de salir de casa. Pasan las horas. Y por fin ha llegado la hora de salir. Sin embargo, aquel dolor de estómago aún continuaba. Tengo una idea. Si como algo. Estoy segura que podré calmar este dolor. Al llegar a tu casa. Has notado que aquel dolor de estómago, no ha disminuido en lo más mínimo, a pesar de ya haber ingerido alimentos. No me siento nada bien. Pero no lo entiendo. Si lo único que hice fue ducharme, y cepillarme los dientes al despertar. Aguarda un momento. Esto no es pasta dental. 17 de septiembre 2021. Mumbai, India. Incidente. Adolescente confunde... Con pasta para cepillarse los dientes, provocando... Apsanakan. Se aproximan las evaluaciones en tu escuela. Sin embargo, no tienes problemas con ninguna asignatura, puesto que desde chico, siempre has sido un gran estudiante. A pesar de eso, has tenido problemas con una materia en específico, debido a que tanto a ti, como a tu mejor amigo, esta materia les resulta algo complicada. El día de hoy, tendrán un examen final de dicha asignatura, con la cual se calificará todo el periodo. Oye, ¿crees pasar la asignatura? No lo sé. Espero que podamos aprobar el examen, y así evitemos irnos a finales. De acuerdo señores. Me temo decirles que su calificación ha sido reprobatoria. Así que los veré al final del día, en las clases de recuperación. No puede ser. De verdad creí que aprobaría el examen, también yo. Acaban las clases. Y se dirigen al aula de regularización. De acuerdo chicos. Elijan su asiento. Y en breve iniciaremos la clase. Pasan las horas. Oye. Ya me aburrió la clase. No estoy entendiendo nada. Yo tampoco. Deberíamos de jugar. Deberíamos de jugar algo, ¿no crees? Claro. Señores ya van dos. Disculpe profesor. Oye. ¿Quieres escuchar un chiste? Claro. ¿Qué es más gracioso que 24? ¿Qué? 25. 3 se los advertí. 18 de mayo 2014. Michoacán, México. Incidente. Ramiro Hernández López. Eres un científico. A lo largo de estos años, has estado desarrollando armas y experimentos, gracias a los cuales tu nación, ha logrado ganar la guerra más devastadora de los últimos años. Asimismo, tus superiores te han citado en sus oficinas, puesto que durante estos meses, han decidido poner a prueba un gran proyecto militar, con el cual planean avanzar pasos gigantescos en el mundo armamentístico. Sin embargo, este proyecto, no puede ser encargado a cualquier persona, debido a eso. Se te ha sido encargado realizar dicho proyecto, junto a fondos ilimitados, y la disposición del personal necesario. Es así que pasan los meses, y los esfuerzos por lograr dicho proyecto, han sido infructuosos. Es por ello, que has optado por tomar medidas drásticas. Es así que los experimentos, han comenzado a dar resultados. A pesar de ello, tu curiosidad por experimentar más allá de lo permitido, te ha llevado a preguntarte, ¿qué pasaría si, prueba 748-2, señores, inicien los procedimientos, señor, ¿estás seguro?, sí, pero señor, comiencen procedimientos, es una orden, de acuerdo. Señor, 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 tenemos un error de compatibilidad ribonucleica. El experimento ha fallado. Atención personal. Diríjanse al cuarto 6 y revisen a la sujeto de pruebas. Doctor, no podemos ver nada. Parece como si todo estuviera vacío. Aguarda un momento. ¿Qué es esa cosa? 1991, Área 51, Incidente, El Proyecto Abigail. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Void Memes. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.